Del libro de Laura Noh, Ludópolis, la ciudad de los juguetes, capítulo 21, la donación de Ied. Ea no ve nada a través de sus ojos dormidos y se siente muy tranquila. ¿Qué calma siente? ¿Por qué está tan tranquila y tan cansada? Le llegan unos suaves murmullos de voces. Una tibieza apoyada contra su cuerpo le indica que Batú está a su lado. Oye la risa de Hado. Hado de armonía. Pero no, él ya no es de armonía, ni ella de Ludópolis. Desde ahora serán gente de la selva. ¡Oh sí! Conozco cientos de fábulas. Hado, igualitas a esas tuyas. Todas estúpidas, tan absurdas como Pinocho. Ea reconoce claramente la voz de Batio. ¿Quién otro hablaría de Pinocho? Como esa del león y el ratoncito. ¿Eh? Continúa Batio. El ratón lo salva de la red con sus dientecitos. ¡Ja! Como si el león no tuviera garras. ¿Y esa? ¿De la zorra que no puede alcanzar las uvas? Están muy altas y no puede comérselas, aunque tiene ganas. Entonces dice, todavía están verdes. Me caerían mal. ¿A quién le habla? Si está sola. ¿A las uvas? ¡Absurdo! A mí me gustaron las fábulas que leí. Le contestó Hado. ¿Fábulas? ¿De qué estarían hablando? Tendría que pedirle a Hado que le contara. Ea trata de abrir los ojos, pero la luz le molesta. Es de noche, parece, y el resplandor de Batio la enseguese. Lo que pasa es que a esas fábulas solo les importa dejarles una moraleja a los niñitos ingenuos como tú. ¡Pinocho hace lo mismo! Sí, se porta bien, le va bien. Si se porta mal, le va mal. ¿Eh? Mensaje. Pórtense bien, niñitos. Tomen su medicina. Ea abre del todo los ojos y ve que Hado la mira sonriendo. ¿Te sientes bien? Le pregunta a él. Primero, Ea no entiende por qué le pregunta eso, pero luego lo recuerda todo. Ha permitido que la operen para sacar en la cápsula con los planos y las instrucciones que permitirán abrir las ciudades. Se lleva una mano a la oreja y palpa el vendaje. No siente dolor, solo calor y cierto entumecimiento. ¿Serví? ¿Pudieron encontrar lo que buscaban? Al ver que Hado le dice que sí, Ea siente un alivio inmenso. Respira profundo. Está ayudando a cambiar el futuro, a que vuelva la vida. De pronto se pone a llorar. Pero no está nada triste. Ve que Hado la mira con su gesto habitual de no saber qué hacer. Ea lo abraza y así se queda por un largo rato.